Signos del elemento fuego, Aries, Leo y Sagitario. Aries, si eres del signo de Aries, hoy sale la carta de los amantes. Y la carta de los amantes es recordar un poco el amor, la pasión, el romanticismo y no vivir a lo mejor como queriendo todo en este mismo instante. Para Aries es un tiempo donde te piden paciencia, donde te piden calma y donde cada una de las aventuras, escucha bien la palabra aventura, que tú habías creído superadas, se pueden otra vez repetir. Los arianos van a estar queriendo darle un poco de movilidad porque pueden venir cinco o seis días donde se sientan de alguna forma un poco aburridos de la pareja en el caso que la tengan. Y si están solteros o están buscando qué hacer, pueden salir varias aventuras a la vez. Así que Aries trata de romper la rutina y de entender que, ok, puedo vivir cualquier situación que yo quiera o cualquier situación de amor con X persona. Pero no te metas en triángulos amorosos ni infidelidades porque de aquí a seis semanas todo se va a saber. Si vas a estar teniendo alguna salida o algún compromiso, trata de que sea exclusivo porque luego de eso se rompe toda la magia del amor y pueden entrar dentro de seis semanas en una época de total violencia o a través de celos, otra vez de conflictos, cosas que ya tú en algún momento de tu vida pensabas que lo habías superado. Me dicen aquí también las cartas, si eres del signo de Aries, que te vas a tomar de la mano de alguien muy especial, pero ese alguien no lo veo tan exclusivo como la pareja. Así que abre bien los ojos y como siempre les doy la recomendación, piénsalo bien y si vale la pena algo de un momento o algo de largo plazo. ¿Qué es lo que quieres? Bueno, esa es una respuesta que tú mismo vas a saber. Si eres del signo de Aries, hoy es día de la Virgen de Fátima y dice todo entre cielo y tierra se sabe, nadie como Dios. Y entre esa infinitud y entre esa conexión con la energía, con la magia, tú te vas a estar encontrando estos próximos días con personas que los cuales a través de sus palabras te pueden hacer entender el porqué de muchas cosas en tu vida. Hoy día de la Virgen de Fátima, dale las respuestas a esas cosas que quieres de la pareja o a través del amor, según lo que hayas vivido y las experiencias. Hoy es un día de una muestra de fe, de escuchar la palabra y las recomendaciones de los demás si eres del signo de Aries. No vayas a cometer una locura. Y si no sabes qué hacer, bueno, simplemente yo no te estoy diciendo que una oración va a sanar eso porque eso lo haces de la parte terrenal si eres del signo de Aries, pero quédate tranquilo y vuelve a conectar con esa paz que caracteriza la espiritualidad o la religión. Si eres del signo de Aries, puedes encender una velita blanca hoy día de la Virgen de Fátima y le doy vuelta a este librito que nos da unos mensajes maravillosos. Para Aries te dice en este momento enciende una vela y hoy al ponerte de pie frente a ella pide que te dé la energía y la fuerza que necesitas para enfrentarte a ese día o a ese reto en tu vida. Siembra la semilla de tus proyectos en tierra fértil con buena voluntad y rígala todos los días para que termines en una hermosa y grandiosa realidad y relación. Es decir, con paciencia, poco a poco vas sembrando una relación y así no estás brincando de un lado a otro. Leo. Si eres del signo de Leo, sale la carta de la suma sacerdotisa y es perfecto el día de hoy, día de la Virgen de Fátima. La suma sacerdotisa es la sabiduría, es la profundidad, es la protección, es esa conexión femenina que todos tenemos, no importa si eres hombre o mujer. Me dicen en estos momentos que nuestros amigos de Leo hay algo que vienen viendo, que vienen olfateando de una mujer que tienen alrededor que no les encanta tanto. Esa no es una desconfianza infundada, esa es una desconfianza que viene como de adentro de algo, de un instinto que va más allá de la lógica. Esto que estás sintiendo, si eres del signo de Leo, no es nada imaginario. Toda la energía en estos momentos está completamente indicándote que debes tener cuidado con alguien negativo que está a tu alrededor o por lo menos ya tú vas a estar de alguna forma abriendo los ojos. Para Leo es un momento también para limpiar un poco la casa y volver a recibir ese aroma de tranquilidad porque las personas con las que vives, en el caso que estés acompañado, pueden estar también como un poquito alterados y desconfiados. Puedes encender, sobre todo hoy día, de la Virgen de Fátima inciensos, poner difusores con aromas de flores, poner un splash y se lo dedicas a la Virgencita para que haya la armonía, el entendimiento y para que no haya desconfianza entre ustedes o hayan peleas dentro del hogar si eres del signo de Leo. Hoy, día de la Virgen de Fátima, este mensaje del cielo te dice perdonar, olvidar. Por eso es que también la desconfianza está allí. Sabes que tú eres justamente una de esas personas que a pesar de ese sexto sentido no te es tan fácil perdonar y olvidar lo que te hicieron. Puede haber algo de sugestión. La primera carta me dicen, cree en tu sexto sentido, es algo de alma, es algo muy profundo, pero también perdona ya eso que tú tienes en la mente y que no has podido sacar de los demás. Puedes encender, si eres del signo de Leo, una velita blanca o una velita morada a la Virgen de Fátima, pidiendo transmutar, olvidar y relajarte un poquito en esa situación que estás pasando. Escucha bien el mensaje que este librito de las velas tienes para ti, si eres del signo de Leo. Hoy enciende una vela para que ilumine tu camino, el entendimiento y tu nuevo plano de conciencia. Dicen, todo el sendero del conocimiento de tu alma en estos momentos te va a llevar a descubrir los más profundos sentimientos allí en tu ser. O sea, vas a sacar de adentro hacia afuera lo que tienes. Esta vela que vas a encender te va a enseñar que tú eres el medio justamente donde ocurre la vida. Es decir, que allí en lo que te está llevando, si eres del signo de Leo, guardado. Sagitario. Para Sagitario es un momento para actuar desde esa madre universal que todos somos. Ah, es que yo soy hombre, es que yo no soy madre. Pero siempre buscamos proteger y siempre buscamos entender a los demás. Tú vas a estar como cuidador, protector, muy pendiente de que a los demás no les pase nada. Y es que no quieres hacerle daño a otras personas. Y eso está bien, Sagitario. Sin embargo, ten cuidado, Sagitario, que estos próximos días no te vayas a volver un poco obsesivo con el cuidado o prestarle atención 100% a alguien. Porque ese alguien también te puede estar manipulando un poco porque saben que tú estás detrás o encima. Así tipo mamá oso cuidando a todo el mundo. Si eres del signo de Sagitario, entiende también un poco que los demás van a aprender a través de sus propias experiencias y que no todo depende de si los cuidas o no los cuidas. Cada quien actúa como quieren. Y tú lo que estás es forjando, en el caso de que esto esté relacionado con niños, a niños de bien. Pero también tienes que ayudarlos a que ellos sepan cuál es su propia identidad. En el caso, Sagitario, de que estés actuando sobreprotector con otras personas, ten cuidadito que no te excedas porque al final las cosas no van a salir tan bien. Para Sagitario, hoy día de la Virgen de Fátima te dice, mira alrededor, no hay ningún tipo de peligro, no hay ningún tipo de situación que realmente te lleve a que estés actuando extremista. Tienes ese sentido femenino de madre o de padre superprotector. Y bueno, hoy día de la Virgen de Fátima, dile que te dé realmente el conocimiento y la sabiduría para actuar como debes. Puedes encender una velita blanca o una velita rosada pidiendo que te quite esa parte de sufrimiento porque este te puede estar generando culpa y te puede estar generando de alguna manera rabia o frustración porque los demás van a tomar las decisiones. Al encender esa velita, dice, hoy enciende una velita a la Virgen o al Santo de tu devoción para que opere un milagro, para que ocurra dentro de tu corazón la sanación, la paz, la calma, la luz absoluta y la conexión divina. A cambio, en estos momentos recibirás todo el agradecimiento y el amor que te corresponde. Pero por favor, si eres del signo de Sagitario, también deja que los demás respiren para que tú puedas respirar.